Ya el fin de este mundo se acerca Jesucristo lo dice en su palabra Habrán hambres, terremotos y guerra Y estos solo son principios de dolores No permitan que nadie los engañe Porque muchos en mi nombre se levantarán Y hasta uno de mis escogidos El anticristo los engañará Cristo vendrá a levantar A una iglesia como la esposa taviada La llevará a su mansión Y para siempre con Cristo vivirá Música Tu amigo que camina descuidado En este mundo lleno de perversidad Piensa donde irá parar tu alma Música Y en donde pasarás la eternidad Música Venga Cristo entregale tu vida Música Como tu único y supremo salvador Música Como cordero vino a entregar su vida Música Para salvar a este mundo pecador Música Cristo vendrá a levantar A una iglesia como la esposa taviada La llevará a su mansión Y para siempre con Cristo vivirá Música 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 .» Música Música